Muy buenas noches a todos ustedes. Quiero compartir las siguientes reflexiones y medidas. En primer lugar, Colombia se ha visto afectada en las últimas semanas por hechos de violencia que nos estremecen a todos y que nos obligan a todos a hacer una gran reflexión como nación donde tenemos que rechazar categóricamente la violencia. También hemos visto agresiones a los derechos de todos los colombianos como son los bloqueos que han limitado el ejercicio de muchos derechos. La labor del Estado, del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y municipales es proteger los derechos de toda la ciudadanía en todo momento y en todo lugar. Y por lo tanto, tenemos que defender con las herramientas que nos da la Constitución y la ley esos derechos. Claramente, el día de hoy, en la ciudad de Cali, hemos visto hechos también dolorosos. personas armadas disparando, un testimonio también cruel y doloroso del disparo de un ciudadano a un grupo de personas y de personas agrediendo a otro ciudadano. Hemos visto expresiones de vandalismo y hemos visto también actos contra la infraestructura pública. Ante esta situación, y entendiendo el clamor de la ciudadanía, estamos una vez más aquí en la ciudad de Cali para decirle a las autoridades del departamento y de la ciudad, pero sobre todo a los ciudadanos, que vamos a actuar en defensa de todos los derechos y con la capacidad que nos da la Constitución y la ley. Por lo tanto, quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia, quien estará al frente de la operación del despliegue de asistencia militar en la ciudad de Cali y en el departamento será el general Pérez, comandante de división y quien está recibiendo instrucciones de manera precisa y puntual, no solamente mía, sino del comando general y trabajando con la gobernación y la alcaldía de la ciudad de Cali. Quiero también dejar claro que este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando una asistencia también en puntos neurálgicos, donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad. En ese deber se trabaja también con la Policía Nacional y quien estará al frente de esta operación es el general Hoover Penilla, subdirector general de la Policía Nacional. Aquí también lo acompaña el general Fabián Cárdenas y trabaja con el equipo de la Metropolitana y del departamento para que este despliegue no solamente sea integral, sino que también con las autoridades judiciales y de investigación y pesquisa podamos acelerar todas las órdenes de captura por estos hechos de violencia. Y claramente también la protección de los corredores del departamento, el desbloqueo como principio, el desbloqueo como medida de protección de los derechos de todos los ciudadanos. Hay más de 7 mil hombres desplegados para esa labor, donde también se incluye el personal de la Armada Nacional. Y quiero también ser muy claro y enfático que nuestro país siempre ha mantenido canales para que haya deliberación y concertación frente a las necesidades de la ciudadanía en el marco de la Constitución, pero no negociando la Constitución ni los derechos de los ciudadanos. Por eso, islas de anarquía no pueden existir en nuestro país. Se debe mantener siempre el espíritu de entender el clamor de los ciudadanos, de interpretarlo y de atenderlo, pero nunca con la violencia en la mitad. Nunca atentando contra los ciudadanos. Y eso implica también que así como se reconoce la protesta pacífica, no se puede dejar de hacer ninguna intervención por parte de la fuerza pública ante ningún hecho vandálico, ante ningún hecho que busque generar disturbios y amenazar la tranquilidad de los ciudadanos. A ese despliegue del cual he hecho referencia, también está la protección de todos los activos estratégicos de la nación y de la productividad y al mismo tiempo de la logística en el departamento del valle. Se va a desplegar un servicio de asistencia en materia de comunicaciones donde diariamente quienes están al frente de esta operación informarán de manera oportuna cada acción para que haya total transparencia frente al actuar de la fuerza pública porque esta fuerza actúa en protección de los ciudadanos y tiene el máximo respaldo pero al mismo tiempo la máxima exigencia en sus labores y estaremos también acelerando la judicialización y óigase muy bien empezaremos un despliegue de todas las capacidades de inteligencia para que el pueblo colombiano conozca los vínculos que hay en muchas de esas actividades vandálicas con grupos organizados en todo el departamento y en la ciudad de Cali. Esta acción del Estado es para trabajar en equipo para que aquí se entienda que este es un solo Estado e invito a la ciudadanía a rodear y acompañar esta labor de la fuerza pública esta labor de la máxima capacidad de despliegue en el departamento en la ciudad y que reciba también ese acompañamiento al mismo tiempo que siempre está la exigencia que así está definido en el honor de nuestra fuerza pública y queremos también ser muy precisos en que este despliegue tendrá también toda la capacidad operativa y logística y estaremos también dando instrucciones y trabajando con la gobernación y la alcaldía para determinar si se mantendrá durante el fin de semana ese toque de queda a partir de las 6 de la tarde esa evaluación será mañana en la mañana y se informará oportunamente pero no vamos a permitir más actos que entristezcan al pueblo colombiano al pueblo vallecaucano y a la ciudad de Cali aquí estaremos con el equipo de gobierno y aquí estaremos con el alto mando hasta garantizar esa estabilidad que merece la ciudadanía muchísimas gracias 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 gracias